... ... ... ... ... ... Gracias. 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 No das a usted a todos. Digo a todas. No te emociones. No te emociones. No me emociono, nomás me emocioné. A ver, híjole. Oye, eso es muy oscuro. No, es que sí está mejor. Ah, bueno, sí, ahora yo creo que sea la mejor, eso es. Te va a poner la cara, a ver si por, tira. La que te mire amarilla. Otra vez, voy allá, a ver. Te la vi tu noche. No, pues, me acabas. ¿Por qué te voy a acabar todo? Te vas a estar, no, no, no. ¿Cómo te voy a acabar, hombre? ¿Vas a llegar a ser delgadita? Ay, Dios rosa. Diles que digan algo. ¡Salud, pues! Mira, salud, salud, salud. ¡Salud, Dios mío! Mira a María, carnala. Mira a María, carnala. ¡No te dicen nada! ¡Yo no tomo! ¡Mira cómo! ¡Mira Teresa! ¡Vaya, ay, agua! ¡No más por tu amor! ¡Vaya, ay, agua! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué pareja? ¿Qué pareja? ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Luca, muévete! ¡Arriba! ¡Corre al mundo abajo! ¡La cerveza! ¡Arriba! ¡Arriba, abajo! ¡Nuestro cabrón lució! ¡No lo saco porque... ¡Venga! ¡Ajua! ¡Levanten los brazos! ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Vale, Cris! ¡Por polla! ¡Aquí es menos polla! ¡Porque el polla... ¡Ajua! ¡Arriba, la polla! ¡Ajua! 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 ¡Arriba, la polla! ¡Ajua! 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 ¡Está robando cámara! ¡Ufú! ¡Está picado! ¡Está picado! ¡Está picado! ¿Qué pasó, Lucia? 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 ¡Vamos a pasar, eh! ¡Cuidado con los pellizcos! ¡Este es Lucio! Acá se mira que se mueve mucho. ¡No! ¡Mírame! Quiero pagar, pero no se lo entiende. ¡Márqueles, un muero! ¡No bajas! ¡No quiero! ¡No bajas! 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 Chucha, állate, állate. ¿Ahorita qué hay de hacer? ¿Tú para qué pasó? 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 ¿Tú para qué pasó?